Báilame así, me encanta. ¿Tu amiga o es tu ex? Porque ella te dice, tú le dices mí y te dice en el 2015. ¿Quién es el que me dice? ¡Mira lo que dice! No te vamos a sentar de qué es lo que manda. Déjame. Dime, ¿alguna vez de esos 3 años yo te he sido infiel? ¿Honorio quién es? Ah, es un amigo de mi mamá. ¿Tienes una sola conversación? ¿Quién es Luis? ¿Tienes el 17 de noviembre del 2021 para el apartado? Te he hablado de la cuenta de alguien más, supongo. Ok, revisa bien, mira. Bueno, vamos a revisar entonces. ¿Este es tuyo? Bueno, la gente me ha dicho que comience contigo porque tienes cara de ser una gringa infiel. Esperemos que no, ¿no? ¡Ay, qué bonito tu iPhone! ¿Este es el 12? No, el 11. ¿El 11? Se ve chévere. Muy bien. ¿Tu clave cuál es? A ver. Disculpame, le voy a subir el brillo porque no veo nada yo. Y ya está en ahorro de batería, así que normal. Vamos a ver qué es lo que tienes. José. Es un amigo de la universidad. Déjame ver, pero todo limpio, ni un solo corazón. Nada, nada. Muy bien. Ok, no hay nada. Ahora me falta revisar tu galería. ¿No hay nada en tu celular, corazón? No. Casi. No, no, es fiel, es fiel a la señorita, es fiel. Ahora vamos a ver a mi causa. Vamos a ver. Mi causa tiene WhatsApp, tiene TikTok, tiene Messenger e Instagram. No usas otros aplicativos, ¿verdad? No. Muy bien, vamos a ver. Quiero ver primero su Messenger. No, no, tampoco nada, porque mire, ya estamos en noviembre. Nada por acá. Y habla con solo hombres, ¿ah? Disay, Piero, Fran, Jaico, Alex. Y esa Teresa. Uy, Teresita. No me digas que es la del fondo del sitio. ¿Quién es ella? No sé. Una amiga que conocí, bueno, se fue a España y, bueno, la conozco. Uy, casi va, la misma vaina, mejor pásame tu WhatsApp. Eh. Ok, le pasaste a mí, así que nadie entra casi al Facebook. Sí, pero no tiene nada que ver, sí, está en España, en qué momento la voy a ver, no la voy a ver. Ok, no sé, pero le dices. Y entonces me agarras tu celular, pues. ¿Por qué le dices solo para maltratar cosas? Pero, te estoy diciendo que está en España. Sí, y que te vas a ir a España para que te maltrate. En qué momento, España. Ay, Dios. No seas tan dramático. El Facebook, mira lo que te dice, el Facebook es para viejos y ya te agregue. Y tú le respondí a una historia de ella que le dices, me encantas. ¿Qué era la historia? ¿Y por qué le dices, me encantas con corazón, baba y un beso? Es una amiga cercana a mí, nada más. Y por eso le babeas. Está en España, ¿me entiendes? Por eso le babeas. Pero está al otro lado del mundo. Ay, ya, bueno, Leonardo está al otro lado del mundo. ¿Puedes dejar de ser tan tóxica? Mira la gente. Sí, yo vi. Angie, ¿quién es? Le saludaste, quería chapar ahí algo. No, no, no. Estaba buscando, estaba tirando maicito ahí. ¿La saludaste o no? Ya, ya no hay nada, no hay nada. Ya estoy ahí, estoy metiendo por las puras cizañas. Uy, ¿quién es Nicole? Ah, un amigo del colegio. Pero no, nada, todo, la verdad que todo es constante, no. Listo, hermosa, ahí te hablo. Y hay sinache todavía. Qué vergüenza. Me encantas, reina. Pero es una compañera del colegio. Me encantas, reina. Oh, mira, mira. No, no, no quites, no quites. No quites. Otras personas, ¿por qué? ¿Puedes verme? No, no quites. Eh, no le quites. Por favor. ¿Puedes darme mi teléfono? La quita hermosa. Báilame. Báilame así, me encantas. ¿Puedes darme mi teléfono? No, báilame así, me encantas. Yo reviso, por favor. Disculpame. Chicos, por favor. Venga, venga, acompáñenme, por favor. ¿Cómo va la señal acá? ¿Cómo va la señal? ¿Ah? ¿Por acá? Venga, chicos, por favor, un poquitito más acá, venga. Uy, uy, uy. Pero bueno, hermano, tú andas... Tú andas quileando a... Y esto solamente es Messenger, ¿ah? Esto solamente es Messenger. Mira, Nicole. Ok, acá sí no hay nada. Acá sí no hay nada. Es un proyecto de redes sociales y no hay nada. Vi por el corazoncito. Que había reaccionado a su mensaje, pero ahí no hay nada. Vale, ahí todo es. Todo es de noviembre, ahí ya no hay nada más. Ok, ya está comprando... Bueno, no hay nada. Ok, ahora sí quiero ver tu Instagram. Y... Hermano, puro chicas. Mira. Óyeme. Se supone que salen porque él las sigue. Sí, solo las sigo, pero nada más. O sea, como te dije, Luchana Foster, nunca las voy a tener. Ay. Oh. Tú debes entender que solamente son platónicas. Uuuh. Sigues full, chicas, mano? Eres mi héroe, Kausen. No, no sé. Sigues a full, chicas. Nunca voy a tener nada con ellas porque... A la final les estoy tomando y ella sabe que me encanta y la amo. Ok, déjame ver. Cállate, no cállate, cállate. ¿Cómo que me...? No, cállate. Ok. Andrea, ¿quién es? Uuuh. ¿Quién es? Una amiga del colegio. Una amiga del colegio. ¿Por qué le dices a una historia y le dices mía? En realidad... No nos hablamos así porque tenemos confianza. A ver, es... ¿Cómo se llama? ¿Tú mía o es tu ex? No, bueno... Porque ella te dice... Tú le dices mía y te dice en el 2015. Bueno, tuvimos algo en el 2015. Uuuh. ¿Y por qué ahora le dices mía entonces? Y todavía esta semana. Ay. ¿No te vas a poner cosas por 2015? Es 2015, ¿entiendes? Estamos en el 21. Después de ser dramática, la gente no se está viendo, amor. ¿Para qué aceptas, pues? Uuuh. Lucero, mira Lucero. Nada, ahí no hay nada. Has reaccionado solamente sus historias. Kelly. Ok, no hay nada. Catherine. Alamier, ¿has reaccionado su historia nada más? Ni siquiera te hace caso. Lo por de todo. ¿Y vos quién es? Ah, ella es una amiga también del colegio. ¿De qué te ríes? ¿Qué pasó? Tus amigos son... Mi internet ha que fallo un poco, creo. Este... Creo que mejor nos salimos. Aparte ya se hace tarde y es de noche, creo. Mira lo que dice, pues. ¿Está bonito? Tu mamá nos va a... Está bonito. Hace rato conmigo y yo fuéramos esposos. Ya casi tenemos que irnos, por favor. ¿Vamos? Cállate. ¿Puedes irnos? ¿Por qué no dejas actuar como un niñito y aceptas lo que has aceptado? ¿Tú aceptaste la plata en la billetera? Acepta entonces lo que estás leyendo. ¿Tú pensabas que no se va a molestar por estas cosas? No, yo sí. Yo reviso. Tú busca lo que tú quieras, pero yo reviso. ¿Cuál chat quieres? ¿Este de acá? Uh, sí, ese. A ver. Ja, ja, a la catorce entonces. Ok, qué tierna. Y le pone corazoncito, una carita de enamorados. Es como mi prima. Sí, no tiene mucho. Sí, tienes razón. No tiene mucho. Es como mi prima. ¿Puedes entenderlo? Uy, mira. Alguien le dio su nube. No, ella es mi mejor amiga que está en los Estados Unidos. Sí. Ella es mi mejor amiga que está en los Estados Unidos, de verdad. Amor. Mi amor, ¿qué? ¿Estoy haciendo un show? Ok, déjame ver ahora. Vámonos a revisar el WhatsApp, ¿ya? No creo que se hace, creo que se hace tarde. Nada, deja. Acéptalo, pues. Acéptalo como hombrecito. Hombrecito eres. Ok, vamos a ver. Vamos, vamos, por favor. Ok. ¿No podemos ir? Deja. Amigo. Mira, espérate. Mira. ¿Quién es Ariana? Ah, ok. Estoy en el gimnasio. ¿Y estrellas? Ariana. Mira, a ver, lo que acabo de ver, ahorita, mira. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Mira, hay packs. Amor, por favor. Es que todo el mundo se entere, pues. Es que todo el mundo se entere que es lo que manda. Déjame. Espérate, espérate, espérate. Ok, suéltalo. Ok. Déjame. Espérate. No, por favor. Déjame. Suéltalo, suéltalo. Ok. Ya, ya. O sea, mira, mira. Dime, alguna vez de estos tres años yo te he sido infiel. Dime, ¿has revisado? No, que discúlpame. No, ¿de cuándo es esto? Es de esta semana, ¿entiendes? Mira esto. ¿Te gusta? Yo ya te mando ahí fotos. Amor. Sí, minimizan. Déjame. Suéltala, por favor. No. Ok, mire, Tariana. Mira, hay una más, mafersita. Que también le manda esa ticón. Ella es mi ex. Ella lo sabe. Es tu ex y le manda su corazón. Pero ella me estima. Tú sabes que ella me estima. Y mire, ella le ha mandado fotos, sí. Deja. Suéltala, suéltala. Mira todo lo que estoy haciendo delante de toda la gente. Mi ex me estima, me tiene un cariño. ¿Y tu ex, por qué te estima, te manda este tipo de fotos? O sea, por eso te manda una foto así de ella. O sea, ¿por eso? Y confiando en ti, ¿entiendes? Amor, vamos a continuar. Yo nunca te regreso del celular porque supuestamente actúas bien. Ay, 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 mire lo que... Alas, yo no quiero meter más leña al fuego, pero mire lo que dicen. Amor, vamos a hablar de otro lado, por favor. Déjame, déjame. Vamos a hablar de otro lado, por favor. ¿Para qué? Dime para qué. Dime para qué nos vamos a ir a otro lado. Vamos a hablar de otro lado. Para que me digas que fue una mentira, que estoy alucinando, algo así. ¿Cómo te estás poniendo de dramática delante de la gente? Mira lo que dicen. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Piense un poco, pues. Ya, vámonos. Déjame, déjame. Déjame, déjame. Tu mamá no vaya mal. Mira, la chica le dice, anoche soñé que hay mero sin piel con esa gringa desteñida. Yo soy gringa desteñida. Amor, pero... Ella es natural, no te metes nada, no metes en esto. ¿Acaso te duele? Nada, ni comieres así. Ella no es tóxica, pero ella no tiene lo que yo tengo, bebé. Y le mando una foto de ella. Amor, tú sabes que mi ex solamente... Mucha ropa. Píllale a tu flaca, pues. Mándale tú, pues, te voto. Yo te vi hasta... Ok. Amor, tú sabes que mi ex me estima, por favor, ya. ¿Puedes dejar de ser tan dramática? Por favor, solo te pido que dejes de hacer así. Esta foto me la tomé yo. ¿Te acuerdas de esa lencería? Vamos, toditito. Vámonos, por favor. No te vas a poder como... Déjame. Miren lo que haces. Miren lo que haces. ¿Esto te gusta? Amor. Amor, son tres años. Tres años. Perdí el tiempo. Sí, perdí el tiempo. Pero son tres años. Perdí el tiempo. Perdí el tiempo contigo. ¿Sabes por qué? Porque en este primer día... Amor, déjame. Déjame que vivimos lejos y lo único que decías es... No tengo tiempo. Estoy en mi entrenamiento. Vámonos, por favor. Vámonos. Ya, vamos. Deja la mano ya. Mano, déjala ya. Vámonos. Ya, déjala. De verdad. Vete ya, vete. No. No. Deja la mano, déjala que esté tranquila, por favor. A mí es un poquito consciente. No, lárgate. No quiero ver. Ya, claro. Ya. Para evitar estas cosas, Mano. Mano, Mano, ya no. Ya, déjala, déjala tranquila, bro, ¿ya? Va. Déjala tranquila. Dale. Dale. Tranquila. Ya, tranquila. A ver. Eh, eh. A ver. Ya. Déjala, déjala. A ver a él que no se acerque en tu forma. No, mamá, llévatelo, eh. Ya, causita. Ya. Y encima me llamas tóxica. Ya. Tranquilízate, por favor, tú y yo. Ya. A ver, ahí nomás. Si quieres estar ahí que se quede ahí, pero que no se acerque ahí nomás. Escúchame, está mal, pues, hermana. Espérate un rato. Si quieres que esté bien, aléjate. Porque ahorita le he hecho daño y eres tú, no yo. Espérate un rato. Pues al menos soy un poquito más consciente. Tranquilo ahí. Tranquilo. Tranquilo. Cálmate un poco. ¿Qué pensabas? Que por lo que tenías ahí no se iba a molestar. Eso es normal, seguramente. Vamos. No va a ir. Yo no voy a ir contigo, ¿entiendes? No, no, lárgate. No va a ir, no va a ir. Lárgate. Yo no te voy a ver. Y no, no me hables. No me hables. Te voy a bloquear ahorita. Ya. Ok, ya. Causa. Déjala tranquila, por favor. Son tres años. No, no. Tres años. Tres años que no te importó. Dime, vas a mandar tres años a la mierda. Yo sí, yo sí. Porque no vale. No vale. No vale. No vale. Segura. Segurísima que no vale. Lárgate. Ok. Ok. Tranquila, ¿ya? Escúchame, las cosas pasan por algo. No vale que estés llorando. Escúchame. 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 Tranquila, ¿sí? No, sí. Yo en este momento no te puedo decir nada que te consuele, nada que te haga sentir bien, pero este es el principio de una nueva oportunidad, ¿sabes? Puedes tener una mejor oportunidad y conocer algo mejor, alguien que sí te merezca y alguien que sí te respete. ¿Entiendes? Voy a mandar que te acompañen a tomar tu taxi, tu carro, lo que sea, ¿va? Juanpa. Acompáñala, por favor, ¿eh? Lo siento mucho. Ok. Bueno. Me ha dolido. Hermano, este muchacho se gileaba, este muchacho se gileaba a diestra y siniestra. O sea, de verdad, se gileaba por Messenger, por Instagram, por WhatsApp. O sea, si le terminaba de revisar más aplicaciones, te apuesto a que se gileaba por otros lados también. O sea, estaba bajando la batería y ya empezó a cargar. Qué chévere. El tuyo sí tiene batería, ¿no? No sé, eso sí. Tiene batería. Apenas, chicos, un poquito más acá, por favor. Apenas. ¿Cuál es tu contraseña? ¿Tu patrón? Apenas. 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 Qué difícil, ¿eh? ¿Tú sabes su contraseña? Es más o menos. ¿Más o menos? Te la voy a enseñar porque es bien difícil, ¿eh? Mira. Su contraseña es así. No, no, así era. Ay, Dios mío. ¿Ves? Él está diciendo, ojalá que tenga algo ella para que no me revisen a mí. ¿Sí o no? ¿Juegos? ¿Juegas bastante o qué? No, es del... Me gusta ordenarlos así y todo. Ah, ok. De colores. Dale, dale. Sí. ¿Trabajas, estudias, qué es lo que haces? Estudio. ¿Qué estás estudiando? Psicología. O sea, tú me estás manejando a mí ahorita. Psicología. Ah, ya te fregaste, hermano. ¿Tú estudias, trabajas? Ya, bueno, trabajo, pero estoy en ingeniería civil. ¿Ingeniería civil? Sí. ¿Cuánto te falta? Ya terminé. Ah, o sea, ¿trabajas? ¿Eres ingeniero civil? Sí. ¿Estás? Muy bien. ¿Quién es Calitos? Él. ¿Ah, eres tú? Sí. ¿Calitos? Sí. Muy bien. Fiorella, Norma. ¿Honorio quién es? Un amigo de mi mamá. ¿Un amigo de tu mamá? Sí. Ok. ¿No tienes internet? Está bastante lento. Ah, eso sí. Es datos nomás. No te preocupes. Eso lo solucionamos. Ya hace rato compartí internet, yo. Sí, no te preocupes. Acá está, mira. Ay, ay, ay. Ay, qué frío. No te preocupes, internet. Listo, ya está. Tengo mi internet activado, así que tú tranquila, tengo datos ilimitados. Le dice buenas tardes, quisiera hablar con ustedes. ¿Sobre qué? Ah, pues quería consultarla para que me pase el número de su hija. Ok. Bueno, no hay nada malo. Estás empezando, has querido comprar una balanza digital, has preguntado por una casaca, has visto unos polos, polos para damas. No usas mucho, ¿no? No. No. Sí, porque son de septiembre, ahora vamos a llegar creo que a octubre. Polos. Sí, ya me di cuenta ya. ¿Quién paga eso? Ah, pues yo. ¿No lo paga él? No, yo trabajo. No, es que yo trabajo. No te gusta que te mantengan. No. Está bien, está bien mi amor, eso es bueno. Una mujer independiente, nunca vas a tener que depender de un hombre, lo siento. Lo siento hermano, así es, jamás vas a poder chantajearla. Chante, no, chantajearla. Hola, ¿quién es Dani? Dani, a ver que cargue... Ah, es mi primo. ¿Dani? ¿Dani? Sí, Dani dice. Ah, no sé quién será. No sabes quién. Porque tenemos proyectos en la universidad para que pongan likes así. Ajá. Y tengo que enviar a cualquiera que encuentre. Para que... ¿Y tú mandas a cualquiera? No, con tal que llegue 100, porque ellos dicen, si no llegas a 100, no tienes buena nota. Entonces, uno por nota, pues manda. Ah, la mierda. Ya no hay nada ahí que hay en Messenger. Messenger no hay nada. Todo limpio, mano, Messenger, ah. Ok, su interván. ¿No tienes Instagram? Todos los tengo en la pantalla. Aquí están, mira. Ay, qué severo. Están en mi cara y no los veo. Es que yo los tengo ordenados, no me gusta extenderse. O sea, Teresa, así como que tienes una manía por ordenar. ¿No? ¿Un poquito? Sí, no, poquito, no. Muchísimo. Si todos hasta por... ¿Tienes una sola conversación? ¿Quién es Luis? No sé. Quizás lo que le envié de los trabajos, quizás. Ok. Le enviaste un esto y le dice comentar, porfa. Te dice ¿qué? Y nada más. Solamente es uno que tiene, mira. No conversa con nadie más. Bueno. Vámonos al WhatsApp. Un grupo con organización. ¿Qué es? Comportamiento organizacional. ¿Qué significa? Ah, es una rama de la psicología. Ok. Grupo 8 con organización. Pruebas. Psicología educativa. Presalud. Presalud. No. Psicología de la salud. Psicología de la salud. Ok. Delegados. Juanca, ¿quién es? Juan Carlos. A ver. Dale, dale. No hay nada. Mamá. Luis, ¿quién es? Ah, es un compañero de la universidad. Ok. Compañera, buen día. Acá que se pone. Donde dice, elección de responsabilidad. Cosas referentes a la educación de los adolescentes. Ah, ok. ¿Quién es Camu? Ah, mi hermanita. Tu hermanita. Ok. Le valoro. Ah, es como que mi chat para trabajos. Ah, o sea, tu hermanita lo utilizas como... Como el chat de trabajos. Como borrador. Ah, exacto. Como tu blog de notas. Ajá. ¿Qué de crees? Ay, no. ¿Quién es él? Eh, no sé. Todos son números, creo que de... Buenas tardes, compañera. Soy Brian. Llevamos el curso de técnica los lunes. Hola, compañera. ¿De qué tema? Es que soy delegada del curso. Ah, ¿tienes delegada del curso? Ay, qué chévere. Debe ser súper responsable, ¿eh? Ok. Por lo que veo, está limpia. Está limpia. Está limpia. Está limpia. Está limpia. Espérate, pero falta galería. No tienes packs, ¿verdad? Eh... Tengo... Packs no, creo. Ok. Entonces, normal. Vamos a ver. Lo que me interesa es que tú veas que no haya algo que tú has mandado. Obviamente, si vemos algo que no sea tuyo, ahí sí me avisas, ¿ah? Ay, el cumpleaños. Sí, vale. Trabajos. Ay, sí, están los trabajos. 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 Ahí están las salidas que hicimos. Sí, ok. Pero no veo nada raro, así que no me detengo. Tienes una cara... Un meme de Castillo. El profesor lo mandó. El Pedro que da alegría, el Pedro que da vergüenza. El profesor lo mandó. No, ese profe es bien elegante. Me cae bien. Ok, no hay nada. ¿Son ustedes dos? Sí. Fuimos a la playa. Oye, acá te ves guapo. No, es guapo. Mi causa es guapo, es guapo. Todos somos simpáticos en los ojos correctos. ¿Qué pasa? Siempre hay una ciega que nos va a querer. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No hay nada en galería. Muy bien. Es ordenado a los ojos. Sí, sí. Es fiel. Es fiel, es fiel. Ahora sí, vamos contigo, Causa. Esto era lo que todos estábamos esperando. Tan, 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 tan. Bailecito, mi causa. Antes de irnos, ve. ¿Ah? ¿Cómo? Ya les pagué, pero si acaso ni me van a decir págale. Yo ya les pagué, ah. Págale doble. ¿Ah? Págale doble. Págale doble. ¿Por qué? Mira, que no es una pelina. ¿Acaso si es infiel me devuelven? Págale doble, dice. No ve que ella me financia. ¿Cómo que me gustaría? Me gustaría que pague doble. No, no hay manera. A ver, ¿cuál es tu? ¿Tú sabes su contraseña? Sí. A ver, a ver. No, no hay manera. Ah, ya, ya. Ay, no me olvidé. A ver, ¿cuál es tu contraseña, hermano? 47. ¿Ya? 42. Eh... 1, 2. Listo. No te voy a decir que su contraseña es 47. Ah. 1, 2, 0, 2. Ay, ya. Muy bien. Este sí no tiene nada ordenado, ¿eh? Todo como sea. Tiene Telegram. Telegram se utiliza mucho para ver, no por A. Ok, no hay nada. Sí, pero no lo utilizo mucho. Ingenieros civiles, ingenieros, ingenieros. ¿Para que todos son ingenieros hoy? Sí, puros ingenieros. No hay nada, ingeniero bailarín. No hay nada, ingeniero bailarín. Ah, pero tú eres ingeniero, ¿no? Sí, ingeniero. Tu casquito, quiero ver el baile, mi mano. El baile, el baile. Ah, ¿necesitas el casco? Claro. Sin el casco no bailas. Sí que el casco no se baila. El casco te da poder. Claro, no. Hay alguien que me consigue un casco, ¿está bueno? Yo que implemento... Implementos... Implementos... ¿100 más para el baile? Claro. ¿Esta mujer todo lo ve plata? ¿Esta huevo? Perfecto. ¿Qué causa? Yo no me meto con ella. Disculpe, pero a mí me estás cayendo mal, ¿ah? O sea, 100 más para... Todo negocio. Administrar. No, ¿cuál administrar? Tú eres psicóloga. Mira, si estudiaba administración, pero en la mitad. Sí. A ver, ¿cuál era? 40... No, no. 47. Ah, ya. 47... 02... 02... 12. Ahí está, listo. Ya me acordé, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que tiene acá mi causa. Muy bien. Telegram no tiene nada. ¿Instagram manejas? No, actualmente. No, pero... ¿Lo tienes descargado? No. Porque no lo encuentro. No tiene descargado Instagram. No, no lo tiene, efectivamente. Mira. No, no lo tiene. Vamos a ver su Messenger. Ah. Se mete... ¿Quieres comprar una moto? Ah, sí. Es una moto lineal. Oye, ¿por qué no tienes internet, mano, tú, ah? Porque... No tiene... ¿Ah? No está desactivado. No sé. Yo te voy a dar mi internet, de todas maneras, porque... Puede ser imposible que no tengas internet. No, pero no lo tienes activado. ¿Ah? No lo tienes activado en internet. No te preocupes, ya me estoy compartiendo internet. Oh, así, rapidito nomás, listo, ya está. ¿Qué es lo que funciona? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Mmm! ¿Quién es Lisette? No, yo. ¡Ah, ¿eres tú?! Sí. Súcha, yo dije y encontré algo. ¡Chévere! ¿Eh? A ver... Calitos quiere balanzas, moto, moto lineal... ¡Mmm! Solo tú, ¿qué te has mandado, ah? O sea, era Nopor, ¿no? ¿Qué te has mandado? No, no captura de la... Ah, ok, eso. Cuentas de banco, vouchers. Está bien, hermano. Calito. ¿Tú estás vendiendo o estás queriendo comprar? ¿Quieres comprar, no? Claro, creo que. Ok, vamos a ver. A ver, vamos a ver tus... Yo no piso mucho, pero. Vamos a ver tus archivados acá, mano. Archivado, abrazo acá. Que también tienen archivados. ¿Qué meses ya tiene el archivado? ¿No sabías? No. Historia, pero... Ah, foto de archivo, conversaciones... Ok, si no apareces es porque no tienes. Porque no lo tengo. Sí, debería aparecer. No, no lo tengo. Está bien, está bien. Muy bien. ¿WhatsApp? ¿Dónde está WhatsApp? En la primera. Acá está, acá está WhatsApp. Vamos a ver qué es lo que tienes. Tito. ¿Quién es Tito? Amigo, amigo. Deformación de la estructura robots. Estructura la de la miércoles. Maestría, Franco... Chinchicha, ¿quién es? Ah, es un sobrino. Cocha, tienes el número de... Ah, ok, dale, no hay nada. Choclones, ¿quiénes son? Es un grupo de... Es un grupo de amigos. ¿De amigos? Sí. Ok, mucho cuidado. No sabemos quién es el grupo de la ciudad. ¿Pies vacunado ya? Ya. Ok. No hay nada. Rosa, ¿quién es? Es mi hermana. Ok, no hay nada. ¿Quién es Misa? Es mi primo. ¿Ah? Mi primo. Ah, ¿tu primo? Sí. Ok, dale. No hay nada. ¿Tú le revisas el celular a él? No. ¿Nunca le revisó? De vez en cuando. ¿De vez en cuando? Sí. Ok, pero no tiene nada. Está limpio mi causa aún. ¿Quién es Matriz? Ah, es una amiga. ¿Una amiga? Sí. Ok, te dice, ¿tienes puta? ¿Por qué te dice eso? Sí. ¿Tienes puta 17 de noviembre del 2021? ¿Qué sé? Ah, seguramente quería comer ceviche o algo así. ¿Quería comer ceviche? Ah, sí. ¿La conversación la habías borrado o qué? Ah, lo que pasa es que también tenemos como se llama un negocio y... ¿Sabes quién es? ¿No hacen pedido? No. Ok, vamos a ver. Hola, ¿estás vendiendo? Sí, de qué sé. Ah, dale. Un negocio, un negocio. Ok, dale, dale. Y también hacen pedido. Ok, vale. No hay nada. Yo ya estaba alegre ya. No, no. También es un cliente que pide todo. Ok, dale, hermano. Justo eso que preparas a mí me encanta, hermano. Sí, no lo preparo yo. ¿Quién lo preparo? Ahí tengo un amigo que trabaja con mí que... Trabajamos juntos y... Sí, pero hermano, eso que... Me voy a trabajar y... Tú te vas a trabajar y él trabaja más dinero. Plata, plata, plata por todos lados, Calipas. ¿Yuliana quién es? Juliana... Ay, mi cuñado. Ay, hermano. ¿Esta hermana? No. ¿Otra cuñada? No, sí, de mi hermano. Otro tengo, otro hermano. ¿Cuántos hermanos tienes? Seis. Ok, no hay nada. Está limpio. Si está abajo no hay nada. Ya borró cualquier cosa que haya más abajo, pues, ¿no? No hay absolutamente nada. No hay archivados tampoco. Ah, no sé, hay un archivado. ¿Quién es? Ah, no sé. Ah, eh... Primo, soy... ¿Llegan quién es? Es mi primo. Ah, ok. Ábreme la puerta. Estoy yendo, pensé, ah. Paré de la puerta. Te he hablado de la cuenta de alguien más, supongo. Sí, la leyendo. Ok, revisa bien, mira. Primo, soy... ¿Llegan quién es? ¿Llegan, conoces? Sí, es su primo que va a su cuarto. Ah, ok. Después del servicio, del ejército, creo que está. Ah, ya, ok, porque le escribí, ok, vale. Pensé que era otra cosa. Pensé, estaba alegre ya. Y estoy seguro que tú estabas triste. Sí, yo pues... ¿Pensaste mal, sí o no? Bueno. ¿Vale el primo que... Vemos que no hay nada, efectivamente, está limpio. Voy a ver su galería. Su galería. Vamos a ver que no tenga no por mi causa. Vamos acá, vamos a hacer fotos. Ok, vamos a ver. No te preocupes, por acá no me busco. A caballo, ¿de dónde eres, hermano, tú? Nos fuimos de paseo. Ah, fueron de paseo. Ah, campeste, eh, que fueron. ¿Tú no fuiste? No, porque yo tenía que caos. Te abandonaron. Te dejaron. Está limpio mi causa. No hay nada, muchachos. Ah, las últimas llamadas. La gente, mira. Mira, 4, 7, 0, 2, 1, 2. Listo, me acordé. Mira sus llamadas, ¿sabes? Mira la gente como es tóxica, mira. Amor. No hay nada. Tus mensajes, a ver, tus mensajes, tus mensajes, tus mensajes, tus mensajes. Ok, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está tu galería? No, esta es la galería, es esta misma. Acá está. Ok. Ok, no hay. No hay nada. Ay, estoy viendo mi regalo. Chicos, son fieles. Claro, hay que ser fiel, hermano. Eres fiel, eres fiel, ¿ah? Eres fiel, eres. Hay que ser fiel. Hay que ser fiel. ¿Qué le dirías a todos esos infieles que nos están viendo? Claro, hay que ser fiel. Tienen que ser fiel a una sola mujer, ¿sí o no? Claro. Tener varias te crea un retraso. Ah, es un problema. Es un problema y te hace gastar. Représame, por favor, la billetera. Hermana, mira, te acabas de ganar tu billetera. Ahí está, por favor, mira. Por favor, tú sujeta la bolsita nada más. Porque hoy día el regalo no es para ti, el regalo es próximamente. Así vamos a sacar para las chicas. Bueno, John Ponce me ha dicho que va a sacar para las chicas. Así que mira, hermano, ahora sí. Tu billetera, míralo. Mira. Es 100% cuero, hermano. Ah. Mira, está que lo revisa. Está pulente, hermano. Está pulente. Mira, tienes que verlo. Mira por dentro los acabados. Quiero que veas eso. Mira. ¿Cuánto está? 169 soles. 169 soles. ¿Cuánto está en la tienda? Obviamente. Los que quieran preguntar en la tienda cuál es el precio, vayan a johnponce.com.pe o también a John Ponce en Facebook. Ya saben, vayan a darle like, chicos, obviamente. Una fotito, por favor, ahí con tu billetera, ahí mostrando tu billetera, ahí. ¿Listo? Acércate, por favor, un poquitito más acá. Ahí. Vamos. Y avísame. ¿Ah? ¿Con mi celular? Présame mi teléfono. Toma. Toma, toma con ese. A ver. Listo. Bueno, préstame. Muy bien, chicos. ¿Ha sido un gusto algo que decirle a tu novia antes de retirarnos? No, es el momento que estamos con ella y la verdad que es muy bonito y se siente muy bien ser fiel porque la verdad que cuando uno está con otro más, pues no, esto es un problema y eso uno no quiere, ¿no? No, porque uno quiere progresar y no, no quiere. Salir adelante. Claro. Y que ella sea tu compañera de vida. Claro, eso es lo más importante. ¿Tú algo que decirle a él? Pues he aprendido demasiadas cosas cuando, desde que estuve con él y creo que siempre vemos el futuro y pues seguir construyendo nuevas cosas. Chicos, los felicito. A veces las cosas no terminan bien en este programa, pero hay veces que sí. Y me alegro que haya terminado bien en ustedes. Sí. Tenemos una futura psicóloga acá y acá tenemos un ingeniero civil que espero haga buenas casas con cemento tuntún, ¿ah? Claro. Por favor, el último beso, pero ya este beso es de reencuentro porque el otro era de despedida. Obviamente, por favor, chicos. Eso. Supongo que se siente, supongo, supongo que se siente bien superar esta prueba, ¿no? Sí, claro. Se siente bien superar la prueba. No, sí. No todos se van contentos, ¿eh? Normalmente se van echándome la culpa y mandando saludos a mi mamita que no tiene absolutamente nada que ver, pero igual, ha sido un gustazo, hermano. Gracias. Qué bueno. Sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel, mi amor. Un gustazo, ¿eh? Gracias. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones.